Aproximadamente a las 4 y 30 de la mañana en el kilómetro 290 de la carretera Panamericana Sur, el impacto entre este trailer de placa YF-1298 que venía hacia la ciudad de Ica con carga de postes ha impactado de manera bastante fuerte con esta camioneta de marca Dodge de placa A0V841. Vemos la magnitud del impacto que esta camioneta ha sido arrastrada por este vehículo más grande y vemos pues el impacto, aquí esta camioneta ha quedado prácticamente llantas arriba. La camioneta de Ica venía con tres ocupantes, según nos han manifestado, esta camioneta se dirigía desde Ica hacia el norte. Al parecer serían compradores de ganado las personas que se trasladaban en este vehículo. Ellos han sido identificados como Alejandro Carrasco, Marco Martínez y una persona de nombre Zenón de aproximadamente 69 años de edad. Estas personas se encuentran en situación crítica. Este es el lado del copiloto. Podemos apreciar que ha quedado prácticamente destrozada esta camioneta. Observamos también en el interior algunos elementos como frazadas, que seguramente los ocupantes venían a muy tempranas horas de esta mañana, aproximadamente 4 y 30 de la mañana, aquí en el kilómetro 290 aproximadamente de la carretera Panamericana. También podemos observar las huellas de las llantas de este vehículo. Al parecer el trailer venía a gran velocidad porque se observa en la carretera las huellas de lo que aparentemente sería la frenada que esta persona ha dado para poder evitar que el impacto sea mayor. Sin embargo, no se pudo hacer mucho porque vemos los restos de esta camioneta. Aquí en este punto, algunos vidrios rotos, fierros y partes también como algunos pernos que se encuentran regados a lo largo de la carretera. Observamos también muchas autopartes que han ido soltándose de esta camioneta en el arrastre para que finalmente pueda quedar de esta manera. Vemos que la camioneta en la parte posterior habría tenido unas rejas, lo que confirmaría que efectivamente estas personas cargaban ganado, comprarían ganado. Esto es una reja como para haber protegido los animales que ellos traían como carga. En cuanto respecta a los conductores del trailer, a las personas que venían en el interior del trailer, se sabe que estas personas han sido trasladadas hasta el hospital para hacerles el dosaje etílico. Han sido trasladados por personal policial para determinar responsabilidades. La magnitud de este impacto, vemos todavía aún las huellas en esta parte de la carretera. De igual manera, las llantas, cómo han quedado las llantas de este trailer. Han sido prácticamente desprendidas de la base en la que se sostienen para finalmente terminar de esta manera. Esta es la base de la cual se han desprendido las llantas, tres llantas de la parte posterior, el par de llantas que ha quedado prácticamente incrustado en las que tiene al lado. También vemos en las llantas de repuesto que ha quedado marcas de pintura de la camioneta impactada. Esta es la camioneta de color celeste y se pueden apreciar todavía en estas llantas de repuesto las marcas. Vemos los vidrios que se han quedado en el interior del trailer. Vemos ahí restos de vidrios de esta camioneta impactada aproximadamente a las 4 y 30 de la mañana en esta parte de la carretera Panamericana, jurisdicción del distrito de Salas, Guadalupe. De esto es lo que podemos informar hasta el momento, Karina, Carlos, se sabe que el estado de los tres ocupantes de esta camioneta es bastante delicado debido a cómo ha quedado este vehículo aquí en esta parte de la carretera Panamericana. ¡Gracias!